Fijaros en este vídeo que os pongo por aquí para que lo veáis y opinéis. No los voy a criticar, voy a difuminar las imágenes porque la idea no es crítica. Si no es que nos mentalicemos un poco, es probable que los camioneros lo estemos haciendo mal. Visto lo visto porque vamos estorbando por la carretera. Pero observad este vídeo desde el principio más que todo, donde pongo ahora por ejemplo aquí. Y primero escuchad para que veáis que yo con tiempo lo que está ocurriendo. Escuchad estos primeros minutos. Segundo. El intermitente. Con tiempo. Mirad las imágenes. Con tiempo, con tiempo, con tiempo. Escuchad los pitíos. Ahí empieza un turismo a pitarme. Con tiempo hay un vehículo que está abriado en el arcén y se está viendo de lejos. Yo llevo detrás una piara de camiones, una cola del carajo también. Porque de lejos se está viendo que los vehículos que estamos parados, que estamos frenados. ¿De acuerdo? Vale. Todo el mundo está frenando. Pongo el intermitente con tiempo. Y de lejos se ve que un turismo rojo, en vez de quedarse donde estaba, acelera más para que tú no te puedas desplazar a tu carril. O sea, para que tú sigas ahí donde vas. ¿No? Y pitándome y tal. Y... ¿Dónde vas? Hay que acabar con la mano. Vamos a ver. Que la responsabilidad de la vía, de la carretera, es de todos. Es responsabilidad mía, es responsabilidad tuya. Y que todos, yo, tú, el otro, el de la moto, tenemos que adaptar las necesidades de la vía a nuestra conducción. Y en ese momento requiere de que tú te quedes donde estabas, no aceleres, ¿eh? Y le hagas caso al camión que está poniéndolo intermitente y lo respetes y le des paso para desplazarse mínimo un metro y medio del vehículo que está parado, averiado, en el arcén. Que se acababa de parar. Iba subiendo poco a poco, poco a poco. Y ahí no tiene los triángulos ni nada puestos porque justo ya se acababa de parar. Porque ya lo estábamos viendo de lejos que se iba a parar el turismo ahí. Porque estaba poco a poco, poco, hasta que se ha terminado de parar. Y lo estamos viendo, todos los vehículos de la carretera lo estamos viendo. Tú no tienes que acelerar para encerrarme a mí. Que yo he pasado de ese turismo a 30 centímetros. Y del BMW que tenía al lado a otros 30 centímetros. ¿Vale? Pisando un poco la línea del centro. Y tú vengas a pitar. Entonces, hay exactamente los camioneros que es lo que tenemos que hacer cuando pasa eso. Nos paramos detrás del vehículo averiado hasta que no pase nadie. O esperamos ir hasta que venga la grúa. No nos estamos dando cuenta de que yo, yo ahí ni le pito. Yo como si no fuese pasado nada. Porque a mí no me gusta meterme en veranjenales. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer los camioneros? ¿Quién lo está haciendo mal? ¿No estamos haciendo mal los camioneros? ¿Tenéis preferencia vosotros, los turismos? ¿Los tenéis que pitar y levantarnos la mano? Si tú eres un irresponsable. Porque si tú, como todos los de la vía, estamos viendo de lejos que hay un vehículo que se va a parar, que está poniéndolo intermitente, lo que tenemos que hacer es ir levantando el pie y si estás viendo con tiempo, que se ve perfectamente con tiempo ahí, que yo he puesto el intermitente para desplazarme al carril de la izquierda, es tú no acelerar más para que yo no lo pueda hacer. Es quedarte donde estás, allí detrás, también con los cuatro intermitentes, porque ahí íbamos ya a 37 kilómetros por hora prácticamente parados. Dejarme a mí, que yo termine de adelantarlo y dejar mi metro y medio mínimo de distancia, de seguridad, y tú ya después, si quieres, pues se van metiendo uno a otro, uno a otro, hasta poder salir de ahí. Pero tú no puedes encerrar a la cola de camiones y de vehículos que iban en medio de los camiones, pues porque a ti se te pone, pongo el intermitente y por el espejo se ve perfectamente que tú aceleras para evitar que yo me pueda desplazar. Y lo que estás haciendo es una irresponsabilidad, porque puedes provocar un accidente del carajo, pero grande. Porque imagínate que se asusta el del turismo, no sé si lleva para crío o no lleva crío, y yo pito con el camión y da un repullo, o abres la puerta y me lo llevo por delante. No nos estamos dando cuenta, algo está pasando en esto de las prioridades, quién manda más, tú o yo, si es que yo tengo prioridad, la tienes tú. Y lo que no estamos entendiendo, que todos somos los responsables de lo que pasa en la carretera, y que todos, sin excepción, tenemos que adaptar las circunstancias nuestras, la conducción a las circunstancias de la vía. Y si en ese momento estamos viendo de lejos que hay un turismo que está parado, que va lento, 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 la cuesta para arriba con los cuatro intermitentes, y cada vez va más lento hasta que se ha terminado de parar, lo estamos viendo de lejos todo, y el camión y los camiones que vienen detrás mía, tenemos ya el intermitente para desplazarnos al carril de la izquierda, tú no puedes acelerar más, para evitarnos a nosotros. Eso, es todo lo contrario, nos tienes que facilitar a nosotros el desplazamiento, para no pasar tan cerca de ese vehículo que pasea 20 o 30 centímetros de ese vehículo. Y eso es una irresponsabilidad. Y lo que podemos provocar, sin darnos apenas cuenta, sin pensarlo, un accidente y no chico. Lo único que podemos conseguir con esta forma, esta actitud de negarnos el paso los unos a los otros, o de creernos que somos más que otros, o que tenemos prioridad unos más que otros, es un accidente innecesario. Bien, porque haya sido culpa tuya de que tú tendrías que haber no acelerado y haberte quedado donde estabas, o a lo mejor es que yo, como camionero, me tenía que haber parado ahí detrás del turismo ese, hasta, bueno, ya hasta que pase toda la cola o lo que sea, ¿no? Lo que yo me pararía un poco a pensar en esto de las prioridades, ¿quién tiene la prioridad? La prioridad la tiene la necesidad que esté ocurriendo en ese acto. Yo cuando voy por la carretera y voy por la autovía y veo que alguien se va a incorporar cuando otro vehículo, un camión, un turismo, un ciclomotor, una motocicleta, o lo que sea, se va a incorporar. O sea, si yo tengo el carril de la izquierda libre, pongo el intermitente para facilitarle la incorporación a ese vehículo. Cuando yo voy por la Nación a 121A, desde Irún a Pamplona o viceversa, que sé que hay muchísimos ciclistas, yo trato de hacerlo lo mejor posible porque la carretera no es mía, no está a mi nombre, no es de mi propiedad. Y yo me tengo que adaptar a las circunstancias de la vía y si en ese momento hay ciclistas y tengo que ir a 20 por hora, pues voy a 20 por hora. Y cuando se pueda, cuando se pueda, lo adelanto. Si hay una vía de un carril para cada sentido, pues un metro y medio. Y si hay ahí, en esa carretera, que ya hay tramos que están doblados, que hay dos carriles para cada sentido, cuando lleguen los dos carriles para cada sentido, me desplazo el carril entero, que es lo que dice la ley. Y luego está, aparte de la ley, el sentido común. Si tú estás viendo de lejos la cola, que es por algo, y estás viendo que le están poniendo los intermitentes, no sé. Con esta actitud que estamos teniendo los conductores, me meto yo también, ¿de acuerdo? Algo no estamos haciendo bien o no estamos entendiendo bien en el tema de las prioridades y de que tenemos que, entre todos, adaptar la circulación, tu forma de conducir, a lo que en ese momento esté ocurriendo. ¿De acuerdo? Incluso si ahí hubiera una línea continua y estuviera prohibido adelantar, yo tengo que adelantar ese turismo. ¿De acuerdo? Lo tengo que rebasar. Sí o sí. Entonces, algo estamos haciendo mal o no estamos entendiendo la gran mayoría de los conductores. No sé si es que nosotros los camioneros no tenemos preferencia, o el intermitente no sirve para nada, o cuando un turismo venga por detrás, sí o sí, tenéis preferencia. O sea, sinceramente, algo, visto tantos casos que está habiendo, algo no estamos entendiendo. O no nos lo han enseñado bien, o no lo hemos querido aprender bien, o algo no se nos mete en la cabeza. Sinceramente, la verdad. Ya cada uno que haga lo que quiera. ¡Suscríbete al canal!